Hola amigas y amigos de Vitamina, aquí estamos entonces en el predio de Creamfields, Uruguay. Llegamos y tenemos aquí con nosotros a uno de los que va a ser uno de los ilustres participantes, sí, totalmente, de line-up nacional y bueno, ya de nivel internacional. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, Bárbaro. Súper contento acá, disfrutando. Saludos a John, que nos llegó. Vamos a robarle todo el protagonismo y no puede hablar tanto. Vamos arriba. Bueno, Fernando, no es tu primera Creamfields, vos ya estuviste en Creamfields anteriores, entonces. Fernando ya tiene entonces tres ediciones de Creamfields, dos en Buenos Aires y una en Punta del Este. Contanos entonces cómo fueron esa primera y después cuando repetiste. Cada experiencia debe ser distinta, me imagino, así que contanos un poco de cómo se vivieron. Sí, la verdad que genial. Bueno, la primera vez que fui a Buenos Aires, imagínate, primer Creamfields y Buenos Aires, que es el lugar que ha tenido la Creamfields más grande hasta ahora del mundo, me parece que 80.000 personas, una cosa así. Y bueno, allí la otra cosa linda es que cerré la Creamfields porque el escenario... Ahora está lloviendo también, porque ya que estamos, tiene que haber algo más. Llueve. Todos los escenarios cerraban una hora antes y el que estaba yo, que era la carpa del escenario Speed, cerraba una hora después. Entonces todo el mundo se iba por ahí. Y se llenó, estaba espectacular, toda la gente súper divertida. Y fue mi última Creamfields, mi primera y última Creamfields que toqué con vinilos. Porque llegué justo a esa época de que todavía pude hacer vinilos. Ya la siguiente ya eran CDs. Así que sí, siempre hay entonces una anécdota que contar en cuanto a los formatos, porque van evolucionando y bueno, Creamfield... Otra anécdota. Tienen rosas. Tengo fotos con las rosas agarrando al final de... Nunca me había pasado. Rosas. Alguien fue con rosas, no sé. Y se ve que le gustó el set y bueno. La verdad que impresionante. Debes ser uno de los pocos DJs de los que tiran rosas al final. La verdad que sí. Es increíble. Contanos también entonces cómo fue la experiencia de Creamfields Punta del Este. Porque no era una Creamfields de repente tan grande como iba a ser, por ejemplo, la de Buenos Aires. Pero bueno, tiene su sabor especial. Sí, obvio. Primero porque fue un festival buenísimo, súper grande, pero no es con el formato Creamfield habitual de varios escenarios. Era un escenario solo en su momento. Por eso también es que se dice que es la primera Creamfield propiamente dicha en Uruguay porque esta es la que tiene el formato como se hace en Liverpool, en Inglaterra, con varias carpas, varios puntos, con diferentes cosas. Yo qué sé. No sé. Va a haber comidas, bebidas, locales de hospitality, varias cosas, ¿no? Que eso normalmente no... Bueno, no se hizo en el 2008. Totalmente. Va a ser un formato completo entonces de Creamfields. ¿Qué música tenés preparada o estás con alguna sorpresa? ¿Algo reservado? ¿Algo del sello? ¿Qué nos traes para esta Creamfields? Y bueno, algo del sello voy a poner porque tengo un... tenemos un par de temas lindos que hemos hecho con Davis Márquez que han tenido buena repercusión. Este... y creo que por el horario que me toca y por el escenario en el que estoy, que estoy en el Main, y estoy antes de Dialog Club, me puedo ir más arriba de lo habitual, de que se hiciera un warm-up a alguien que tocaste aquí y vos progresivo, que tengo que quedarme re chato, no puedo hacer nada. Pero acá me parece que le voy a poder dar un poco más de energía y divertirme más, ¿no? Totalmente. Va a ser una de esas, entonces, Fernando Picón a toda máquina. Y bueno, contanos, entonces, ¿qué preparás en un line-up? ¿Qué decís? ¿Qué sí? ¿Qué no? Cuando sortó, cuando ves, en particular, a quién viene antes y después. ¿Influye eso mucho en un festival o directamente podés tocar más libremente? No, claro, como te comentaba, eso es lo que influye mucho, ¿no? Siempre que estás antes de otro artista, es como que le estás haciendo el warm-up al artista anterior. Por más que seas, bueno, salvo que seas Main, super Main Internacional, pero cuando sos nacional, estás más limitado en cuanto a lo que podés pasar, porque siempre te dicen, no podés explotar la pista, tenés que dejarle a un nivel que el artista que viene se sienta cómodo. Entonces, claro, todos son limitantes que el DJ tiene, ¿no? Generalmente es el local que tiene eso, porque los demás son nombres que ya tienen sus condiciones y está lloviendo cada vez más, ¿no? Está buenísimo. Estamos empezando a tener todo bajo lluvia, pero bueno, totalmente con gorro. Fernando, como últimas palabras, entonces, mensaje para los fans de Creamfields, tus fans y para toda la audiencia. Nada, que vengan a disfrutar, la verdad, un festival único, que aprovechen la oportunidad que se hace en Uruguay, que es un país, para un festival de este tamaño, es un país chiquito, ¿no? Y la verdad que para la cantidad de gente que se espera por el volumen de gente del país, se están trayendo artistas de primera línea, muy grosos, y vale la pena. Nunca van a tener acá en Uruguay algunos metros de su casa, a todos juntos, para poder ir de un escenario a otro, diciendo, me gusta este, me encanta este, escuché un ratito, está buenísimo, pero quiero ver qué pasa allá, y voy para allá, y vuelvo para acá. Que eso es lo lindo en el festival, estar yendo para todos lados. Totalmente. Ojo que viene el chico que se habla todo en el programa, fue todo muy lindo, muchas gracias, nos vemos en la próxima. Y bueno, bajo lluvia, que es señal de buen augurio para los chinos, más vale que llueva ahora y que no llueva el día del festival, por favor. Así que bueno, Fernando, muchas gracias, muchas gracias por llover ahora y no llover dentro de dos días. Muchas gracias, Fernando, siempre un placer.